El repunte de enfermos por coronavirus en León ya es una realidad. Cerca de mil nuevos positivos se han contabilizado en la provincia en lo que llevamos de septiembre. Más de 40 personas se encuentran ingresadas y hasta cuatro han perdido la vida a causa de la enfermedad en las últimas semanas. Los sanitarios piden de nuevo concienciación y seguir las normas básicas de higiene. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este lunes 11 de septiembre con este incremento en las cifras de enfermos por coronavirus y la actualidad informativa nos deja otros titulares para hoy. Este domingo 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de Prevención del Suicidio. En los últimos meses se ha notificado el aumento en el intento de suicidios en nuestra provincia. Solo en lo que llevamos de año se han anotado hasta 445 intentos en León. Asociaciones como el teléfono de la esperanza luchan a diario por su prevención. La escritora Gentel Meillard recibe hoy en nuestra ciudad el premio Leteo 2023. En el marco del Festival Palabra, Meillard ha sido recibida esta mañana por el alcalde de León en el ayuntamiento en un acto que precede a la entrega oficial en el auditorio. Ha destacado la importancia de que ciudades como León hagan esta apuesta firme por la literatura. Y la Bañeza celebró ayer su tradicional alubiada. Se trata ya de la vigésima edición de la Feria Agroalimentaria de la localidad y este domingo se sirvieron hasta 5.000 raciones de alubias a los asistentes. Además, el premio de al alubiero mayor ha recaído este año en Octavio Lera para reconocer su trabajo. Enseguida le conocemos. Se lo contábamos al principio. La provincia de León sufre un fuerte aumento de los casos de COVID-19 tras las vacaciones de verano. Los últimos datos recogidos por la Junta dejan una incidencia que supera los 172 casos en personas mayores de 60 años por cada 100.000 habitantes en nuestra ciudad. Cerca de 1.000 nuevos casos se registraron durante la primera semana de septiembre. Estamos hablando de 5 veces más de los que se habían registrado unas semanas antes, en agosto. Los hospitales de León y del Bierzo también han registrado un repunte en los ingresos en las últimas semanas. Actualmente hay 41 personas hospitalizadas, con una de ellas en UCI. Hablamos de 19 ingresos en la capital y 22 en el hospital del Bierzo. Además, cuatro leoneses han fallecido por esta enfermedad en los últimos 20 días. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población que mantenga las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, la distancia social y la higiene de manos. También se insiste en la importancia de la vacunación, que se ha demostrado ser eficaz para reducir la gravedad y la mortalidad por coronavirus. Hay que recordar que desde el inicio de la pandemia, León ha registrado más de 50.000 casos confirmados de COVID y más de 1.100 muertes por esta causa. La provincia tiene una tasa de vacunación del 82% con la pauta completa y del 88% con al menos una dosis. Y el suicidio sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad que requiere de comprensión y atención. Ayer se conmemoró el Día Mundial de Prevención para visibilizarlo. Hasta 41 personas se suicidaron en León durante el año pasado. Y en lo que va de año en nuestra ciudad, el número de intentos de suicidio ha alcanzado los 445 casos, marcando un aumento significativo en comparación con años anteriores. Este crecimiento refleja la importancia de abordar la salud mental de manera más abierta y prevenir las conductas suicidas. A nivel regional, Castilla y León también ha experimentado un aumento en los intentos de suicidio, con más de 2.562 emergencias reportadas este año. Los expertos señalan la importancia de romper el tabú en torno al suicidio y están preocupados por su incidencia en la población joven, donde el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte por causas externas en 2020, con 300 casos en personas de 15 a 20 años. Organizaciones como el Teléfono de la Esperanza en León informan sobre un aumento en las solicitudes de ayuda relacionadas con el suicidio y recuerdan que están ahí para escuchar a estas personas que lo necesiten. Los adolescentes son unas personas muy vulnerables, están en una etapa de su vida que tienen muchos cambios a nivel hormonal, a nivel de todo. Luego también con los compañeros, con los amigos. También les influye mucho ahora el tema del bullying de las redes sociales porque ahora es un bombardeo constante. Por ejemplo, hace unos años a los niños se les podía hacer en el colegio. Luego ese niño salía, se iba a su casa y estaba en otro entorno. Pero es que ahora a través de las redes sociales, sobre todo, ese acoso es constante y hay niños y adolescentes que lo pasan muy mal y no ven salida. Hasta el domingo 17, la ciudad de León está disfrutando de las actividades culturales del Festival Palabra. Hoy celebra su día grande con la entrega del Premio Leteo a la escritora Chentel Meillard, que ha sido recibida esta mañana por el alcalde de la ciudad en el ayuntamiento. La escritora Chentel Meillard, reconocida por nuestro alcalde José Antonio Díez como una de las voces más interesantes de la literatura y el ensayo internacional, recibe hoy el prestigioso Premio Leteo en el marco del tercer Festival Internacional Palabra. El alcalde ha expresado su orgullo para acoger a Meillard en León, destacando la importancia de su obra. Gracias por dejarnos aprender y aprender mucho de poesía, literatura, escritura y vida. Es el privilegio que nos da contar en nuestra ciudad con el Premio Leteo, que en estas 21 ediciones se ha consolidado ya como una referencia internacional en la literatura. Una referencia para las editoriales, los medios especializados, la prensa y, por supuesto, las y los lectores que esperan cada año ver el nombre del galardonado o galardonada con un indudable interés. Además, el alcalde ha resaltado la importancia de la visita de la escritora para dialogar sobre su obra, filosofía y literatura. Una agradecida a Chentel Meillard, que se ha unido esta mañana a lo que para ella es la familia Leteo. Mostró su cariño hacia lo que se refirió como un premio entregado con el corazón. No es fácil encontrar un lugar donde realmente estén empeñados en sacar partido de lo que otros han escrito, pero de verdad, ¿no? De verdad. La honestidad en ese campo para mí es realmente lo más importante y por eso al decirme, al preguntarme si yo hubiese aceptado este premio, si podía aceptarlo, ¿cómo iba a decir que no? Sobre todo porque es una cosa, es un premio dado con el corazón, ¿no? Además, el director del Festival Palabra, Rafael Sarabia, aplaudió la apuesta constante del Ayuntamiento de León por la cultura y la importancia de premios como el Leteo. Este festival ofrece hasta el día 17 una programación diversa en diferentes lugares de la ciudad, promoviendo el arte y la literatura a través de la palabra. El Ayuntamiento de León ve un problema en la limpieza de las calles de la ciudad y quiere tomar medidas para combatirlo. Tras años de quejas por la falta de mantenimiento y la proliferación de basura en las calles destinarán 85.000 euros en realizar un exhaustivo análisis y evaluación del estado actual del servicio de limpieza. La empresa encargada, además, propondrá las mejoras necesarias. El plazo otorgado para realizarlo es de 12 meses y el informe final deberá ser aprobado en una junta de gobierno local. Este informe incluirá datos específicos sobre diferentes aspectos relacionados con la limpieza y la recogida de residuos, donde tecnologías respetuosas con el medioambiente hasta la gestión de eventos públicos. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y restaurar la limpieza en las calles de León. Desde UPL han calificado la inversión en este informe como un despilfarro y muestra de incapacidad del Ayuntamiento para solucionar el problema de limpieza. Un problema que, según ellos, se resolvería con más medios técnicos y humanos en las calles. 20 años cumple la bañeza celebrando su tradicional alubiada dentro de la feria agroalimentaria. Más de 4.000 asistentes entre bañezanos, visitantes y autoridades no quisieron quedarse sin degustar estas alubias a la bañezana en una jornada festiva que desde la 9 tampoco nos quisimos perder. 5.000 raciones de alubias a la bañezana se repartieron ayer en la Plaza Mayor de la localidad de la bañeza con motivo de la vigésima edición de su feria agroalimentaria. Una cita que un año más sirve para exaltar un producto con IGP propia que ha sido el sustento de muchas familias agricultoras de la comarca durante muchos años. Es un trabajo colectivo, un trabajo que hace sentirse orgulloso de lo que es nuestra ciudad y que al final todos lo hacen por su tierra, por la bañeza y convierten esta Plaza Mayor en un gran restaurante, en un gran comedor, en una gran cocina. Entre 12 y 15 cocineros de la bañeza y alrededores estuvieron desde primera hora de la mañana elaborando los más de 5.000 menús que se repartieron entre todos los asistentes. El menú de la feria de este año constaba de alubias a la bañezana, lacón cocido con un pimiento del piquillo y de postre, un producto muy relacionado con la zona, el bollo de San Lázaro. La alubiada ya forma parte del calendario de fiestas de la zona cita, que no quisieron perderse todos los vecinos y vecinas de la comarca. Pues me he hecho mucha ilusión, porque me han reconocido en mi trabajo y todo, llevo aquí, llevo 14 años aquí y a los 14 años a primera hora de la mañana aquí está Tavi. La feria situada en la Plaza Mayor y que comenzó el pasado viernes volvió a ser un gran escaparate gastronómico contando con 40 expositores de toda la península. A través de dicha feria se busca reivindicar la importancia de la ciudad de la bañeza como un referente en la industria agroalimentaria y una capitalidad del mundo agrario, demostrando que además de la alubia cuentan con otros muchos productos y oportunidades. Este sábado 16 de septiembre se llevará a cabo la primera carrera solidaria por la paz en León, organizada por Diaconía en colaboración con el Ayuntamiento. Este evento busca visibilizar la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en España, promoviendo la conciencia sobre los conflictos que les llevan a huir de sus hogares. Bajo el lema CORREP con las personas refugiadas, la carrera consta de dos rutas, una de 8,6 kilómetros para corredores y otra de 2,7 kilómetros para los que quieran hacerla andando. La participación en la carrera tiene un coste solidario de 14 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años, cuyos fondos se destinarán al Área de Protección Internacional de Diaconía España. Además, se ofrecerán talleres multiculturales gratuitos en el Parque de Quevedo. El Ayuntamiento de León mantiene una vertiente solidaria indudable, que demuestra cada día y que se hace visible en este tipo de actividades nuestra voluntad de acoger y arropar a quien sufre alguno de estos duros profesores de desarraigo. Y en esta misma línea y con la sensibilidad que acompaña a las acciones emprendidas desde nuestro consistorio, pues no podíamos mantenernos al margen de esta convocatoria para poder sensibilizar y concienciar a toda la población leonesa. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. F de formentor o de obsesión. S de si no lo entienden, ya lo entenderán. Y V de veloz. Muy buenas tardes. En los deportes, la cultural no pasó del empate sin goles en el municipal de Tudela ante la Sociedad Deportiva Tarazona. Los de Raúl Llona terminan de esta forma sus tres partidos seguidos fuera de casa con cuatro puntos de nueve posibles. Hoy el equipo ha comenzado los entrenamientos para preparar el primer partido en casa el domingo 12 del mediodía ante los Asuna Promesas. También en Primera Federación, la Deportiva cede el primer empate de la temporada al finalizar 1-1 ante el Sabadell en el Toralín. Además, ya se conoce la fecha del Derby leonés, que será el próximo 29 de octubre en la capital berciana. En Balombano, la de Mar estrenó su nueva casa en Astorga, empatando ante el Puente Genil. Los de Dani Gordo fueron por delante en el marcador durante todo el partido, pero un gol de los andaluces en el último minuto de Cantol 23-23 final. Y cerramos con la presentación esta misma mañana de las Escuelas Municipales Deportivas del Ayuntamiento de León para el próximo curso. Esta mañana han sido presentadas en el Ayuntamiento de León las Escuelas Municipales Deportivas para el curso que recién comienza en menos de un mes. Hasta 26 disciplinas estarán a disposición de todos los niños y niñas en edad escolar desde el próximo 2 de octubre y hasta el mes de junio, donde, como cada año, cerrará la gran fiesta del deporte escolar, que es Municipalia. El técnico superior de deportes del Ayuntamiento de León, René González, destacaba la importancia de este nuevo curso. Y sobre todo lo importante que para nosotros representa Escuelas Deportivas Municipales y es que los niños se muevan, que los niños conozcan el deporte, amen el deporte porque creemos que es una forma de entender un estilo de vida saludable y, por qué no, también generar futuros deportistas de aquí de la Ciudad de León que siempre nos representen más allá de esta ciudad, de nuestras fronteras, también de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, incluso a nivel internacional, que muchos han salido además de escuelas deportivas municipales. Las actividades irán desde deportes bien conocidos como el fútbol sala, baloncesto o tenis hasta nuestros deportes más cercanos como la lucha leonesa o el siempre imprescindible deporte inclusivo. El concejal de deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, incidía también en lo innecesario que es el deporte para los más pequeños. Sabéis que los objetivos de vida saludable, los objetivos de transmisión de valores, están insertos en la genética de las escuelas deportivas municipales y con ello lo que se pretende transmitir a los chavales la necesidad de practicar deporte para conseguir adquirir esa necesaria experiencia en los valores que tiene el compañero que está jugando contigo y que vas a mantener durante el resto de tu vida. Por último y alejado del guión de la presentación, el propio Vicente Canuria ha desvelado que las obras del Palacio de los Deportes estarán terminadas previsiblemente el próximo 30 de noviembre, aunque la de Mar podrá disputar antes de esa fecha los partidos en el pabellón leonés. La idea es que ya el siguiente partido, el primero que se celebra en octubre de la de Mar, me parece que es el 7 de octubre, se hubiera podido celebrar allí. Yo voy a mantener el principio de prudencia y te digo, creo que en la segunda quincena de octubre podremos ya celebrar los partidos de todas las competiciones que se deban de celebrar, de competiciones oficiales en el pabellón de los deportes. Y finalizamos con el repaso al tiempo en nuestra provincia de cara a la jornada de mañana. Comenzamos en la zona de Villablino, donde el martes estará acompañado por la lluvia y las nubes se mantendrán, bajada de las temperaturas con una máxima de alrededor de 22 grados y una mínima de hasta 7 grados durante la noche. En Ponferrada el pronóstico augura intervalos nubosos con probabilidad de lluvia, pero el sol se dejará ver durante la tarde de este martes. Las temperaturas variarán desde los 13 grados hasta una máxima de alrededor de 24. En Astorga el clima para este martes será de cielos cubiertos y lluvia. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 23 grados, mientras que la temperatura mínima descendrá hasta los 11 grados durante la noche. Continuamos en La Bañeza, donde se esperan grandes nubes y alta probabilidad de precipitaciones para la tarde del martes. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 11 grados de mínima y una máxima de 24 grados. En Carrizo de la Ribera se espera una jornada de martes de sol acompañado de intervalos nubosos y alta probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 22 grados y una mínima de 11. En Santa María del Páramo el pronóstico indica un martes con la lluvia como protagonista en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán desde los 12 grados hasta una máxima de 22. En León las nubes estarán presentes hasta la tarde del martes cuando se espera que salga al sol. La probabilidad de tormenta se mantiene alta para las horas centrales del día. Y los termómetros marcan unas temperaturas que variarán entre los 11 grados de mínima y los 23 de máxima. En La Robla el clima para el martes será muy caluroso con alta probabilidad de precipitaciones. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 21 grados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 10. En Riaño se pronostica un martes con alta nubosidad y probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas se sitúan en 26 grados para hoy y en 15 grados de mínima. Y terminamos en Sahagún, donde se espera una situación muy similar que la del resto de la provincia, con tormentas durante toda la jornada hasta la tarde. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 13 de mínima. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí, en La 9.